¿Qué es un premio que más les gusta? 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 no me gusta y no me gusta porque no es porque es tan malo como decir fábrica de software, genera es una metáfora cuando yo hablo de fábrica de software, hoy estoy pensando en que algo está bien definido lo que a mi me gustaría es que en lugar de armarles, no les explotan y ya vemos donde están, porque lo que queremos es que todos quisimos pensar en nuestros sistemas soy el rebelde bueno, entonces un poquito sobre que ya hablamos de pensamiento de sistemas y hay un par de cortes ahí que no se debe practicar lo que es optimizar el todo y hay nada de servicios si hay nada de servicios no es de las M pero bueno, entonces vamos a ver que es esto optimizar el todo tiene que ver con esto exactamente y vamos a ver que es esto bueno bueno sucede que estamos acostumbrados a que cuando estamos trabajando en algo a la manera que sea, en el contexto que sea nos enfocamos en ese algo obviamente entonces estamos diseñando un producto de un producto total nos enfocamos en el que nos interesa ok una no me enfocamos en la energía una no me enfocamos en las ventanas pero la no me enfocamos en las ventanas eso está mal porque lo que él nos dice es tenemos que prestarle atención a todo tenemos que entender todo si yo entiendo todo el proceso entonces va a ser mucho más fácil de poder identificar los problemas de mejor y lo que más importante es el hecho de que va a ser más fácil de pensar en los mismos sistemas encontrar identificar la causa raíz del problema que sucede si un día viene con el dolor de cabeza ya siente ya un dolor de cabeza ya siente como que se me dio cuenta ¿y qué hago? ¿me tiene una espirina? voy a mirar una vez y ya me siento muy bien y ya pero entonces el día al día siguiente el dolor de cabeza y el dolor de cabeza y así me da más me da más ¿por qué? porque me da una cabeza bueno ¿qué tal? si lo pruebo y decir a ver espera si puedo mover mi cabeza a ver qué está pasando quitamos un dolor particular y decidimos a ver al doctor y al doctor ahí viene al doctor y le dice ¿sabes qué? pasa que problema es que no te está de sentar la manera en la que te sientas es tal que primero se estresa en la columna y creo que es el dolor de cabeza ¿por qué me estaría notando de eso? y el dolor me va a ayudar ¿entonces qué sucede? que si nos involucran nada más se termina en un sistema sin emprender el sistema voy a utilizarlo entonces es importante que integramos todo ese sistema de hecho no, no es eso y es mucho más fácil de lo que hay mecánicas, hay herramientas que nos permiten de manera muy fácil hacer eso y cuando llegamos a cabo eso, las mejoras para el proceso es muy increíble, si lo vamos a usar todos los que llamamos casos de uso común y por qué va a decir, cero desperdicio y ahora, si revisamos las sesiones, si se me hace el desperdicio entonces creo que, después de un ingreso, a menos si hay que tener una pregunta que tengan entonces vamos a ver, finalmente, Kamban Kamban, ¿qué es Kamban? Kamban